Muy buenos días, señores presentes, muy buenos días, señores miembros del Presidium, Presidente de la República de Venezuela, bienvenido Nelson y Willy Mandela por todos los estudiantes de Venezuela. Gracias. ¡Hinfe, hinfe, 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 hinfe! Queremos, muy, antes de dar lectura a la placa, y que los estudiantes, no a todo el mundo le damos placa. Queremos decirle, aprovechando la televisora internacional, al ciudadano Presidente de la República, que no queremos que se nos paren nuestras universidades. Que nosotros solicitamos un presupuesto justo. Que nosotros, dentro del marco constitucional, escúchese bien, estamos dispuestos, y los estudiantes, la Coordinadora Nacional de Federaciones, y aquí están los presidentes de federaciones de las universidades centrales de Venezuela, de la Universidad de los Andes, de la Universidad de Oriente, y de la Universidad de Carabobo, le solicitamos una reunión al ciudadano Presidente de la República, porque no ha sido posible llegar a un acuerdo con el Ministro de Educación, y no queremos que nuestras universidades cierren las puertas. Universidad de Carabobo, Coordinadora Nacional de Federaciones de Centros Universitarios, a Nelson Mandela, símbolo de la dignidad de los pueblos oprimidos, los estudiantes universitarios de Venezuela, en reconocimiento a la incansable tarea de unir a todos los pueblos del mundo, en la lucha contra la injusticia y el racismo, le expresamos a usted y a su pueblo nuestro más profundo cariño y admiración, y nos solidarizamos con su irreductible combate por la igualdad, la alegría, el amor y la vida. Joel Amaya, Presidente de la Federación de Centros de la Universidad Central de Venezuela, Manuel Deza, Presidente de la FCU de la Universidad de Los Andes, Fran de Armas, Presidente de la Federación de Centros de la Universidad de Azulia, Hermel García, Presidente de la FCU de la Universidad de Oriente, y Gerardo Ramírez, Presidente de la Federación de Centros de la Universidad de Carabobo. Con mucha honra procedemos a entregarle la placa de reconocimiento y esperamos que la ponga en su despacho o en su oficina al ciudadano Nelson Mandela y también le entregaremos un olívar labrado y le entregaremos unas franelas con el escudo de la Universidad de Carabobo y con no al apartheid. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.